La tasa de interés en un 3% desde marzo de este año y el día de hoy hacen historia subiéndolo .75 más. Carlos, ¿qué significa esto para que lo entienda yo, el ciudadano de a pie? Que te van a subir a ti, ya sea el costo de la hipoteca, el costo de financiar un auto, y por seguro cualquier interés variable que tengas, como una tarjeta de crédito, te va a aumentar. Y Carlos, ¿cómo puede esto ayudar a bajar la inflación? ¿Cómo puede controlar la Reserva Federal todos los intereses y lo que está pasando en la economía? Es aumentándolo para que así la gente no salga a consumir y la piense dos veces antes de endeudarse. Ante esto es imperativo tomar acciones en la economía del hogar primero, evite gastos innecesarios, no se endeude, no compre artículos de lujo y también minimice gastos en salidas a lugares caros. Carlos, ¿cuál sería el impacto inmediato de todo esto? Cuando usted va ahorita a comprar un vehículo o va a comprar una casa, le va a tocar dar más depósito y más pago mensual. Y eso es exactamente lo que quiere la economía del país, es que usted le frene y le piense. La inflación ha crecido tanto que incluso se estima que para esta cena de Acción de Gracias, tal vez sea más barato salir a cenar a un restaurante que comprar las cosas necesarias para el Thanksgiving en el hogar. Esta vez el pavito va a salir mucho más caro. Se ve que más o menos todo va a salir alrededor de un 75% más caro que el año anterior. Y ya le los expertos aseguran que el alza en la tasa de interés y el precio de la gasolina no van de la mano, son dos monstruos completamente diferentes. La tasa de interés sí puede ayudar a bajar la inflación porque va a hacer que la gente no gaste sin medida. Sin embargo, la gasolina va a bajar cuando usted deje de usar su vehículo, cuando ya no vuelen los aviones o cuando dejen de correr las ruedas del ferrocarril. En Los Ángeles, Víctor Cordero, Edición Digital, California.